Con Armando Javier Granado Maldonado, nuevo director general del colegio de bachilleros de Tabasco. Para terminar con el asunto este de los 250 mil pesos estos de que dicen ganaba la anterior directora, ¿qué tan cerca o qué tan lejos resulta el promedio de los 12 días en esta ubicación que nos diste hace un momento, de esa cantidad, 250 mil pesos? Los 12 meses haciendo todo ese promedio y con mucho respeto a quien lo expresó esa cantidad, deben estar en una nómina de 37 mil pesos subiendo con todo y el desempeño a 55 mil pesos. Todavía no gano mi primera quincea, no sabría decir, pero con toda certeza te lo voy a manifestar cuando lo tenga conocimiento. No llega uno a permear todo si no tiene uno que primero. Lo más importante es entregar el servicio. Posteriormente vemos la parte financiera y todas esas reclamaciones que el titular del contrato colectivo de trabajo exige en información a la entidad patronal. Con mucho gusto lo manejaremos y lo transparentaremos. No tenemos problema al respecto. Son las nueve con un minuto. Normando, lo que te comentaba, que en el Coatá también había deudos con los sindicatos, en particular con el sindicato que dirige José Ramón Díaz Uribe. Son razones por las que, si recuerdas, hizo algunos paros en días anteriores. ¿Cómo va eso? Existe una prestación que se considera en el descenso de recursos federales respecto de programas como son homologación, como son del orden docente, a las cuales se hacen descensos periódicos paulatinos. Algunos de ellos se calculan por el perfil y se emiten las convocatorias para accesar. Hay algunos cálculos que podrían ser de forma retroactiva a varios años atrás que hubieran estado aplicándose. Sin embargo, hay algunos fondos que descienden. Si no se ejercen en vía federal, uno los tiene que regresar o refrendar. En el caso, tengo yo que entrar al análisis de esas reclamaciones y con mucho gusto ver si existe algún adeudo, cómo se tiene que manejar y encantado de la vida nos ponemos al día, porque permea a toda la base trabajadora, no nada más a un sindicato. ¿Pero no entraste enterado bien de este asunto? Enterado, sí, que existía un conflicto respecto de un adeudo. Esto estábamos hablando, parece ser que yo también escuché en los medios, de 350 millones de pesos. Eso no lo tenemos ni contemplado ni en existencia. Sin embargo, checando la fuente, viendo cuál es el origen, con mucho gusto José Ramón y yo, podemos platicar a ver dónde está ese dinero. Si ya está en Cobatap, hacer el suministro si procede y si no está en Cobatap y hay alguna terminal más que posea esos fondos, lo tramitaremos para efectos de descenderlos si existe aún la posibilidad legal de hacerlo. Bien, ahora, tengo entendido, Normando, que tú fuiste director jurídico del CECITE. Es correcto. Y hoy el CECITE anda en una situación bastante difícil. De hecho, hoy regresan a clases, pero así lo siento como con pinzas, detenido con pinzas los acuerdos logrados. Se ha hablado de un bono, se ha hablado de algunas cosas aquí. La legalidad de los bonos que se otorgaron en el CECITE en el 2011, tiempo en el que tú eras director jurídico, el órgano superior de fiscalización detectó en la revisión de la cuenta pública que esos no fueron aprobados por la junta directiva y pidió que se solventara, cosa que no se hizo. ¿Qué es lo que tú nos puedes comentar al respecto? Al respecto, te puedo decir que se hicieron una permanente auditoría externa contratada específicamente para poder solventar todo este tipo de observaciones. El órgano superior nos hizo favor de revisarnos. Existen algunos parámetros y no normatividad que aún cuando se acrediten documentalmente no cumplen los perfiles con la ley de fiscalización. Sin embargo, se hicieron algunas observaciones, se solventaron aún cuando documentalmente quizás no con los perfiles. Respecto de esa autorización de bono, yo recuerdo que ingreso en 2010 y al respecto se pusieron en consideración lo que se llama un tabulador de servicios personales, lo que es capítulo mínimo. ¿Consideración de quién? De la junta directiva, que es el órgano de gobierno de CECITE. De acuerdo al decreto de creación 0715, aparece dentro de las facultades del órgano de gobierno autorizar o no los montos de salario. Eso se verificó a través de la junta directiva, se aprobó en el tabulador y con las justificaciones. Hay una circunstancia que se desfasa, es decir, se dan bonos nada más porque son personal directivo, porque son directores de planteles. Eso es falso. Hay una circunstancia por la cual se justifica. Los directores son de lunes a domingo a la hora que se les disponga, dependiendo de la distancia, tienen que estar a disposición de la dirección general. Esas circunstancias mutan en lo que podrían ser horas extras, días no laborables, que si lo hacemos en pago así tendría que ser 200 o 300%, y ese que equivale al bono de compensación se aventaría muchísimo más de lo que está correspondiendo al impacto en la nómina. ¿Por pagar eso se dejó de pagar el acuerdo 2011 con los del sindicato del CECITE? No, no es en ese sentido. Existió una minuta federal. ¿A ti te pagaron el bono? A mí me pagaron el bono. No. A todos nos pagaron exactamente lo mismo. Si hubo un incremento del 7.7 que se hizo un acuerdo minutado del 3.9 originalmente en revisión del contrato colectivo en 2011, se pagó estimado porque ni siquiera el sindicato sabía cuánto era lo que correspondía. O sea, cuando viene la minuta federal aparece que es el 7.7, no para todos, sino de forma promediada, algunos alcanzaban más, algunos alcanzaban menos. ¿Sable de 2.400.000 pesos en total lo del...? Sí, es correcto. Nada más que te voy a hacer una observación. La federación tiene la disponibilidad de firmar la minuta y solventarlo a través de su caja que es Secretaría de Hacienda para que lo disponga al área de Secretaría de Educación. Sin embargo, nosotros tenemos un presupuesto previo que se presenta por la cabeza del sector a la Secretaría de Finanzas, Finanzas al Congreso y lo aprueban para emitir la Ley de Egresos que inicia en una actividad el 1 de enero. Tiene un presupuesto asignado. Si a mí me dicen en marzo que yo tengo que pagar a partir de agosto en retroactivo hasta febrero un incremento que no está dentro del presupuesto, resulta imposible solventarlo al menos desde el punto de vista estatal, aunque la federación lo solvente. Esa deficiencia por normatividad es la que el sindicato en este caso estuviera alegando. Se hicieron algunos manejos, no sé actualmente cuáles hayan sido los acuerdos, sin embargo, sin perder la perspectiva y sin faltar al respecto a representación sindical, yo creo que necesitan hacer un análisis más consciente y menos antagónico. ¿Este bono es de recursos estatales? Desafortunadamente todas las minutas que se generan con el sindicato de prestaciones económicas, al menos en el CECITE, impactan a la aportación estatal. ¿Por qué? Porque la federación no las reconoce y eso está perfectamente consciente. ¿Existen más bonos en otros tiempos? ¿Es constante esto de los bonos? Los bonos equivalen a prestaciones económicas que van desde canastillas maternales, asistencia por defunción, marcha fúnebre, lentes, becas para los hijos, apoyos universitarios, todo ese tipo de cosas se llaman bonos, no son a personas específicas, yo te voy a dar esto y a ti no te va, son por contrato colectivo, equivalen a todos en la medida de su plaza y de sus funciones. ¿Por qué el órgano superior de fiscalización detectó que en la revisión de la cuenta pública que los bonos, los bonos que se dieron, no fueron aprobados por la junta directiva? Esa es una información incorrecta. Yo estuve presente en la junta directiva, se puso a consideración y por una decisión unánime se firmó. Esa es una información incorrecta, desconozco la fuente, respeto mucho la opinión y el punto de vista de cada quien, de acuerdo a las circunstancias, si es antagónica o es armónica, existen informaciones que se filtran. Ahora, tú me estás hablando de bonos que se le dan a todo mundo. Así es. Pero yo estoy hablando de bonos que solamente se le dan a altos directivos del colegio de bachilleros, perdón, del CECITE. Ya me había ido emocionado. A este respecto te voy a decir, el CECITE tiene personal de confianza y personal sindicalizado. El personal sindicalizado recibe todos los beneficios del contrato colectivo, el personal de confianza no tiene horario ni fecha en el calendario y reciben bonos por desempeño que pueden llamar las compensaciones. Sin embargo, eso equivale a, considerando el hecho de que tú no puedes trabajar más de ocho horas diarias en un horario diurno, si yo te tengo de las ocho de la mañana hasta las diez, once de la noche, por necesidades del servicio y aparte por gusto y compromiso, tú debes recibir una compensación derivada de esa entrega. Eso no quiere decir que sean de forma constante y que en un momento dado vayan a impactar al presupuesto porque se sacan de recursos propios. Recursos propios son las economías que generan los mismos subsistemas para efecto de solventar todo aquello que no viene en el presupuesto, aun cuando sea capítulo mil. ¿Por qué? Porque no están reconocidas las minutas ni les dan validez para el presupuesto federal y tiene que ser el Estado. Pero no deberían tener problemas ahora para reconocer esto, este adeudo que tienen de dos mil once con el sindicato. A ese respecto hablan del tres punto ocho. El tres punto ocho que era compensatorio de la minuta que hizo un siete punto siete a nivel federal de reto activo a febrero de dos mil once. Esa circunstancia es la que primero pactan, si revisan el contrato colectivo pactan al tres punto nueve sin ninguna intención más allá el sindicato titular y posteriormente cuando las circunstancias no surgen tal como como necesita el sindicato entonces se va en retroactivo a pedir ahora quiero que me compenses lo que yo mismo puse en el en el contrato colectivo como aceptando en nombre de todos mis trabajadores. Es una circunstancia que tendríamos que ser muy respetuosos pero también muy realistas. Oye Normando y en el conflicto del CITE ¿Quién tiene la titularidad para reclamar? La Junta de Consideración y Arbitraje dice que es el CENTE y el sindicato dice que ellos. Ok, hay un parámetro, yo no tengo toda la información al respecto pero te puedo decir parametradamente existen dos tipos de apartados para las relaciones laborales. El CENTE tiene presencia en la mayor parte de los estados en ambos apartados. En el estado de Tabasco existe Tribunal de Conciliación y Junta de Conciliación que habla de trabajadores al servicio del estado y los que son trabajadores en una relación descentralizada o desconcentrada. analizando cuál es el origen de la institución que representan puede tener titularidad el que tenga la toma de nota y la mayoría registrada. Aquí tú puedes tener toma de nota en el Tribunal de Conciliación y en la Junta tener una minoría pero acá tienes la mayoría pero si no es el apartado que te corresponde tendremos que verlo. No te puedo dar con precisión porque sería este mente te no tengo empapado ese esa información. Ahora este regresando con el Cobatap, Ángel López de la Cruz pregunta por qué la dirección general de Cobatap permite que el sindicato de maestros sigan vendiendo libros adentro de los planteles y sobre todo venden libros de dudosa calidad académica. Agrega, pienso que eso no se debe permitir porque debe existir la libre cátedra de maestros de elegir buenos libros con calidad académica que se requiere para que los alumnos salgan mejor preparados. Me encantaría tener esta información de forma directa. Tenemos un departamento, una dirección de contraloría la cual hace investigaciones de toda queja que llegue para la dirección general y para el subsistema hace las investigaciones. Hay circunstancias de apreciación muy respetables de las personas que nos hacen favor de darnos la confianza en cada uno de los planteles en las cuales se interpretan, nos hacen la comunicación, nosotros vemos si está conforme a normatividad y siempre van a tener una respuesta, si procede o no procede la queja o si existe una justificación legal para ello. Con mucho gusto me llevo la queja si me lo permites y hago las investigaciones. Sí, por favor. Y en caso de tener un resultado te hago saber. Normando, ¿cuál es el pronóstico? No del tiempo, sino el pronóstico para Cobatap en estos meses que quedan a este sexenio y ahora bajo tu dirección. El pronóstico para Cobatap es que siendo un subsistema con 36 años de funcionamiento, circunstancias de discordancia obrero patronal no van a interrumpir el que cumplamos nuestro compromiso de 200 días calendario, incluso demos un extra porque comenzando nosotros el 6 de agosto a prevención con 15 días de anticipación de todos los subsistemas de educación media superior, no es por aquello de que vayamos a suspender, sino simple y sencillamente porque tenemos que entregar el servicio al mayor nivel. No me lo tomes a mal, pero te veo muy tranquilo, muy sobrado al decirme que van a cumplir con todos los días, etcétera, etcétera, etcétera. Híjole, pero los sindicatos traen su fuerza, como lo decía yo hace un momento, y traen por ahí también su política y a veces traen un poder que también se siente sobrado por parte de ellos y a veces hacen gala de ese poder como para presumirse, y ahora que viene un gobierno que va a ser diferente por el partido al que acaba de llegar o que está por llegar a la gobernatura, pues igual hacen más gala para decir, miren qué poderoso soy. Sí, es correcto. Si es esa la impresión, la tengo que rectificar. No es que esté muy sobrado, simple y sencillamente las comunicaciones que hemos tenido con los representantes ha sido en el acuerdo de seguir funcionando independientemente de cualquier diferencia que pudiéramos tener. Hay algo importante, tanto yo estoy consciente como ellos me transmiten que lo más importante de todos son los alumnos. Sí, tienen una gran representación, un poder, pero también tenemos una normatividad, la cual respetándole siempre vamos a llegar a salvo puerto. Don Armando, ya son las 9.14, ¿con qué nos quieres dejar esta mañana? ¿Con qué reflexión? ¿Con qué últimas palabras? Con una bienvenida a todos los alumnos a este semestre del Colegio de Bachilleros, una invitación a los padres a que generemos una corresponsabilidad, un compromiso conjunto para efectos de que sus hijos obtengan el servicio que nosotros ofrecemos, y para todos los compañeros de mi equipo, vamos a entregar el 110% para que pueda Tabasco tener un Colegio de Bachilleros al mismo nivel que siempre le ha distinguido. Yo te agradezco que vengas aquí a platicar con nosotros y te invito a que esta comunicación sea continua para tener muy bien informada a la gente que nos escucha, sobre todo a los que tengan que ver algo con el Colegio de Bachilleros de Tabasco. Para mí sería un placer, el canal está abierto, la dirección está a disposición de ustedes y vendré las veces que sea necesario y les permearemos la información oportuna y que tú me requieras, con mucho gusto voy a estar aquí. Normando Javier Granados, director de Coatab. Vamos a una pausa y ahora, ahora continuamos. A ver niños, ¿cuánto es 2 más 2? 5. ¿Y 5 más 2? 10. En este regreso a clases, ven AprendaMex, porque te damos más.